Lleguen todas en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera afuera prodigiosa la delantera los primeros 100 metros tres cuartos de cuerpo su ventaja Miss Mary Miracles adentro al segundo lugar a tres cuerpos la chispa de la vida queda en el tercero dominando por solamente medio cuerpo a mini estrella pasan los nueve van a los 800 metros y prodigiosa se despide en la delantera con cinco cuerpos Miss Mary Miracles para el segundo lugar en el tercero afuera se está colocando olimpiada medio cuerpo más atrás queda en el cuarto lugar mini estrella prodigiosa cuatro cuerpos al frente en los 500 Miss Mary Miracles se está descontando en el segundo lugar a cinco cuerpos en el tercero adentro está olimpiada entrando en la recta final Miss Mary Miracles a la parte de afuera está pasando a la delantera y se despea con dos cuerpos para el segundo prodigiosa en el tercero no está descontando olimpiada aquí en los 50 finales firme Miss Mary Miracles con dos cuerpos así está ganando prodigiosa sostuvo el segundo para el tercero mini estrella y el cuarto es de olimpiada el resto atrás con la chispa de la vida en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!